El auto cuenta con una autonomía cercana a los 200 kilómetros. El modelo elegido por el municipio de la Comuna Parque es el Hyundai Loniq Eléctrico, el que en el año 2017 fue elegido como el mejor auto y mejor auto ecológico por parte de la agrupación de periodistas y comunicadores del motor de Chile. Este modelo cuenta con una batería de ion litio de 360 volts que le permite disfrutar de una autonomía real de 240 kilómetros y un proceso de carga rápida que en media hora permite contar con el 80% de la batería. El alcalde Fernando Rodríguez señaló sus impresiones sobre esta nueva adquisición para el municipio de la Comuna Parque. Estamos dando un paso importante, entendemos claramente que el calentamiento global se da principalmente por una alta emisión de monóxido de carbono y también una poca capacidad de reducirlo esto a través de nuestras áreas verdes o principalmente la deforestación. Bueno, y Santo Domingo nuevamente estamos en la vanguardia de nuestra provincia y estamos adquiriendo este primer vehículo que es 100% eléctrico, que no contamina, que no es con combustibles fósiles y eso también como una señal súper potente de que nuestro compromiso aborda muchas materias, muchas temáticas y entre eso también la adquisición de este vehículo es, como digo, 100% eléctrico. Asimismo, este auto posee un sistema de cableado con transformador integrado con el que se puede recargar en cualquier enchufe mediante una toma de corriente doméstica. Los beneficios de este tipo de movilidad son en todo sentido, ya que no solo aporta al cuidado del medio ambiente, sino que además es más barato que los autos a benzina, lo que permitirá en poco tiempo recuperar la inversión inicial de 23 millones de pesos. Mónica González, directora de Medio Ambiente Aseo y Ornato del municipio de Santo Domingo, recalcó la importancia de contar con este vehículo eléctrico. Quisimos innovar y nosotros teníamos que cambiar un vehículo en la dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato y nos entusiasmamos con el auto eléctrico, el alcalde enganchó en esta iniciativa, el consejo lo apoyó también y hicimos esta compra de un auto eléctrico, el primero de la municipalidad, que tiene muchos beneficios, entre ellos no contamina, el gasto entre la electricidad y combustible es mucho menor, no emite calor, no emite ruido, dentro de muchas otras ventajas y además como una iniciativa nacional de impulsar lo que es la electromovilidad. Mónica González